Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo ese vídeo que hacemos una vez al mes de compras de Mercadona aunque en esta ocasión son compras de Aldi, de Mercadona tengo alguna cosita que he cogido en el corte inglés y bueno, pues como siempre os haré también madre mía, me está entrando aquí como una luz celestial Dios mío, perdonad no sé por qué está entrando este rayo de luz creo que está rebotando en algún sitio pero bueno, que normalmente ya sabéis que en este vídeo al principio os enseño las compritas que he hecho que además estas están enfocadas bastante pues a la temporada que iniciamos ahora que ya este fin de semana va a ser diciembre y empezamos ya pues a practicar las recetas navideñas a ir preparando cositas yo soy de ir haciendo bastantes recetas a lo largo de todo el mes así que he comprado ya algunos productos que creo que os pueden resultar de interés y luego os hago el tour de las novedades de Mercadona que decidme si os gustaría también que os grabase tours de Aldi o de Lidl porque yo son tres supermercados a los que voy bastante donde más compro es en el corte inglés y en Bonpreu pero sí que me gusta ir a estos otros supermercados os he dicho restaurantes madre mía, estoy chocheando ya pero bueno, la cuestión que después de todo eso de las compras y del tour ya sabéis que también os muestro el unboxing de la Disfrutabox que además está fantástica esta caja y la del mes que viene es también impresionante pero bueno, que no entretengo mucho más y vamos a empezar pero antes de empezar que no se me olvide recordaros que el día 1 es decir, el domingo empezamos ya con el calendario de adviento de vídeos el día 1 al ser domingo pues empezará con un blog normalmente yo empiezo con los aperitivos pero como este año ha caído en domingo pues empezamos con un blog de la Casa de Campo pero que va a estar super bien porque vamos a redecorar completamente la casa os voy a enseñar bastantes cositas y luego el día 2 ya spoiler por aquí os lo dejo los aperitivos que además este primer vídeo de aperitivos seguramente os haré más pero este primero ha sido súper fácil o sea, os muestro unas opciones con bastantes productos de Mercadona también muy muy facilitos de hacer que creo que os van a venir muy bien así que nada en diciembre ya sabéis que tengo vídeos diarios en el canal del 1 al 24 mínimo luego a veces os regalo hasta el 30 pero ya veremos de momento del 1 al 24 sí o sí van a ser vídeos diarios cada tarde a las 7 aquí en Youtube así que bueno dicho esto vamos a empezar ya con las compras y lo primero que he cogido han sido estos postres que son novedad en Mercadona y es un postre con 3 chocolates estaba también la versión de dulce de leche yo cogí el de chocolate porque yo soy más chocolatera y me ha parecido muy chulo porque vienen en tarrito de cristal os iré poniendo los precios en pantalla porque he hecho varias compras pero bueno que por el precio que tenían y teniendo en cuenta que es tarrito de cristal y luego tú esto te lo puedes quedar para hacer tus propios postres o como vasitos me parece que estaban súper bien y tienen muy buena pinta por aquí hay como una especie de crumble o una parte como más crujiente luego está la de chocolate blanco y por aquí la de chocolate con leche tiene pintaza y me parece ideal que lo hayan sacado justo ahora en estas fechas porque para los postres de navidad si no quieres tener que preparar nada casero esto al venir en el vasito de cristal da el pego mogollor es que no tiene etiquetas con lo cual le quitas la tapita lo presentas y oye quedas tan bien otra de las cosas que he comprado en Mercadona ha sido este producto que es el sucedáneo de caviar que os lo recomiendo muchísimo para aperitivos canapés recetas como pasteles de salmón o de atún ensaladillas y tal para poner de decoración la verdad es que está súper bien y oye cunde muchísimo no de sabor no es nada del otro mundo a mi me sabe un poco como un sabor así a pescado un poco acentuado obviamente esto no es caviar pero para presentaciones me parece que es ideal así que he cogido un botecito que ya lo he estrenado y muy bien luego he cogido también en Mercadona este mes cebollino a mi el cebollino me encanta o sea me gusta muchísimo cortadito así en trocitos muy pequeños puesto encima por ejemplo de patatas rellenas recetas así que vayan como gratinadas poner un poquitito de cebollino picado a mi me parece que queda súper bien entonces me he cogido este que viene un montón son 20 gramos realmente pero cunde muchísimo porque son muchas ramitas luego he cogido también esta sobrasada que es de mis favoritas es la sobrasada ibérica de Mercadona que además esta es Lilla especialidades esta no sé si tiene denominación de origen creo que no tienen algunas en Mercadona que tienen denominación de origen pero la verdad es que esta sale bien de precio y a nosotros nos gusta bastante he cogido también un básico para mi siempre lo suelo coger ya veis que encima falta uno porque ya lo he estrenado pero siempre suelo coger este producto que me gusta muchísimo que son las migas de Bonito del Norte en aceite de oliva esto sale exquisito de verdad que para hacerte los bocadillos de atún con olivas que son uno de mis favoritos por no decir mi bocadillo favorito de toda la vida la verdad que este producto va genial y pues bueno me he cogido uno porque se me habían terminado ya cogí también que esto lo utilizo muchísimo a la hora de cocinar en la freidora de aire sobre todo ahora no sé si habréis visto un vídeo que subí creo que el miércoles de una freidora de aire Moulinex que estoy living con esa freidora si no habéis visto el vídeo y queréis aprovechar porque os he dejado un descuento que está bastante bien y ahora en el Black Friday también está bastante baratita y podéis aplicar el descuento voy a cambiar la freidora de Barcelona en la casa de campo ya sabéis que tengo una Cosori que para mí es maravillosa la Cosori que yo tengo allí en la casa de campo pero aquí en Barcelona tenía la Easy Fry Grill de Moulinex y la voy a cambiar por esta que es la Easy Fry Mega que es un poco más grande y yo normalmente prefiero las que son un poco más compactas pero es que esta me ha sorprendido porque a pesar de ser para 8 raciones o sea para 8 personas o comensales va súper bien hice un pollo al horno con patatas que quedó tan rico tan tan rico que lo tenéis que probar ya os digo tenéis ese vídeo creo que será la anterior a este así que si lo queréis ver os lo recomiendo y este tipo de moldes para hacer esas cosas van muy bien de hecho he grabado también para el calendario de Adviento un brownie en freidora de aire que para postres navideños os va de lujo y estos moldes me encantan creo recordar que cuestan 2 euros vienen 3 son de 1 litro me he cogido 2 paquetitos y esto es algo que también suelo comprar mucho en Mercadona luego otra cosita que he cogido este mes ha sido esto que son toallitas para cara y manos yo normalmente en la mochila en el bolso no porque en el bolso suelo llevarlo todo más reducidito no llevo estas cosas pero en la mochila sí que me gusta llevarlas porque cuando me llevo la mochila es porque vamos a hacer alguna actividad es porque voy a estar más horas fuera de casa y esto me encanta porque a veces estás en sitios donde yo que sé vas a picar algo no te apetece ir al lavabo a lavarte las manos o no hay lavabo o lo que sea y esto para pues eso tener una mínima higiene de manos va súper bien cuando tienes críos también suele hacer falta así que me lo he cogido y además estas aunque son las pequeñas vienen con el con la tapita esta así que muy bien y vamos ahora con unos productos que he cogido ah no perdón he cogido también esto en Mercadona perdonad que no os lo estaba enseñando esto es el queso este nuevo queso que han sacado que es novedad en Mercadona que es queso blando es una mezcla de queso de cabra y vaca si no me equivoco y a Gabriel le ha gustado mucho este es el segundo que le compro ya así que bueno pues os puedo decir ya directamente que a Gabri le ha gustado así que muy bien muy contenta con este queso y ahora sí vamos con los productos de Aldi que son dos y también son quesos ayer estuve en Aldi porque no sé qué estaba haciendo en Aldi ah sí quería ir a buscar cápsulas de café os he dicho dos productos de Aldi y no son tres quería ir a buscar cápsulas de café porque si habéis visto mi blog de la semana anterior o me seguís por Instagram ya habréis visto que tengo una cafetera multicápsulas que también os la recomiendo mucho y está de oferta ahora por el Black Friday en CECOTEC os dejaré por aquí abajo el enlace por si lo queréis mirar pero es una cafetera que es lo más de lo más porque es multicápsulas puedes poner tres tipos de café o bien cápsulas de Dolce Gusto cápsulas Nespresso o café molido entonces yo lo que quiero es tener como un poco una selección así para cuando vengan los invitados y más por estas fechas que puedan escoger y he cogido diferentes cafés que ahora os enseñaré pero bueno yo iba para eso a Aldi creo y me encontré en las neveras estos dos quesos que estaban de oferta y ya sabéis que yo a Gabri le consiento bastante en este sentido así que cuando veo quesos se los compro porque él los disfruta mucho entonces me costaron los dos dos con sesenta y nueve no los dos juntos cada uno dos con sesenta y nueve valían lo mismo este es el Tomet de Montaigne lo habré dicho fatal porque el francés y yo ya sabéis je ne parle pas français entonces pues ello esto vale este que pues no sé se llama Tomet de Montaigne pone que es queso de leche pasteurizada no sé tenía buena pinta son doscientos gramos y luego le cogí este que es el Danbert Dope que entiendo que sí este es de denominación de origen tiene el sellito de denominación de origen además este es tipo azul y este sí que salía un poquito más caro porque al final este ya veis que son ciento cincuenta gramos el otro son doscientos y costaban los dos lo mismo así que bueno para navidades tenían un montón de productos interesantes en Aldi por si lo queréis mirar la verdad es que cogí algunas otras cositas pero ya nos las hemos comido así que os las puedo enseñar pero sí que estaba bastante bien en Mercadona también cogí algo que ya lo he utilizado para unas recetas que tenía que grabar pero que os recomiendo también muchísimo venden salmón ahumado ya cortado en daditos que la verdad es que me ha resultado súper práctico porque además son trocitos más gruesos yo a veces compraba las típicas lonchas de salmón ahumado y las cortaba yo pero no eran tan gordos los taquitos y ese la verdad es que por el precio está bastante bien y me ha ido muy bien también bueno ya lo veréis porque las he utilizado para uno de los canapés que os enseñaré el lunes así que bueno pues dos quesitos y vamos ahora a terminar con lo que son las cápsulas de café estas son las que he comprado en Aldi que debo deciros que es donde las he encontrado más baratas evidentemente bueno yo he cogido también de las de marca de las que son Dolce Gusto o sea de las de Nestlé de Nespresso pero que sepáis que comparando las de Mercadona con las de Aldi las de Aldi son más baratas porque estas que son las Ristreto me costaron 2,99 y las de Mercadona están todas en torno a los 3,39 3,50 así que las de Aldi están mejor de precio estas serían las de Ristreto como os digo que vienen 16 cápsulas y estas son compatibles con Dolce Gusto además me ha gustado que te dice aquí la intensidad que le tienes que poner o sea el numerito que le tienes que poner a la cafetera porque yo estuve haciendo pruebas el otro día con unas cápsulas de Nescafé y o yo no me fijé y no lo vi que lo pusiese y tuve que gastar como 3 cápsulas hasta dar con el punto indicado así que muy bien porque te lo explica súper bien en la caja luego he cogido estas de Kit Kat que estas las he comprado ya las otras dos que os voy a enseñar las he comprado en el corte inglés estas me costaron 4,89 y vienen 16 cápsulas y esto no es café esto es chocolate a la taza pero sabor Kit Kat tiene también como sabor a barquillo y bueno pues me ha parecido muy interesante que tuviesen esto así que fantástico además todas las cápsulas de este tipo de Dolce Gusto valen 4,89 hay algunas que vienen más cápsulas como es este caso y otras que vienen menos pero por lo que he visto más allá de las de Nesquik que sí que costaban 5,29 a mí me pareció que todas estaban a este precio y en el corte inglés tenían bastantes me llevo un poco de desilusión porque me fui a la boutique de Nespresso tanto de la Illa como del corte inglés y me dijeron que allí Dolce Gusto no vendían que a pesar de ser fabricantes ellos de la marca solo vendían Nespresso así que bueno en fin he comprado estas que yo creo que será suficiente unas de chocolate y luego cogí también estas que son las de Capuchino que además estas son de Starbucks para Dolce Gusto entonces me ha parecido que podía estar bien estas sí que solo vienen 6 así que sí que salen un poco más caras porque me han costado también 4,89 y tienen aquí una selección de todos o muchísimos de los cafés de Starbucks que podéis comprar las cápsulas para la Dolce Gusto o vuestra cafetera multicápsulas como en este caso yo que tengo la de CECOTEC así que muy contenta os subiré seguramente de cara a la semana que viene el vídeo de la review de la cafetera por si queréis aprovecharos del descuento porque yo creo que todavía durará una semanita pero bueno por si acaso yo os dejo el código por aquí abajo al código el enlace y pues bueno tengo estos 3 cafés para la gente que venga a casa pues ya no voy a servirles esos cafés horripilantes que les servía yo con todo mi cariño y con toda mi buena intención pero eran horribles así que ahora si vienes a mi casa que sepas que si eres cafetero ya estás mejor surtido así que vistas ya las compras vamos ya con el tour de las novedades y os recuerdo lo dicho que me digáis en comentarios si queréis que os grabé también novedades de otros supermercados pero bueno vamos con el tour de Mercadona bueno y vamos ya con el tour lo primero que me encontré fue este chocolate que tenía sal rosa tenía buena pinta la verdad luego el turrón de Banofe que yo creo que ya lo habíamos visto pero bueno seguía como novedad luego este de crema de cacahuete que a mi me sonaba como que estaba el año pasado pero quizás no sé quizás me he confundido luego estas barritas de palomitas ya tenían puesto los polvorones que además tienen una buena selección de los que tienen bueno de los que no contienen gluten luego también estas berlinas estos son los postres que os he enseñado que yo compré el de chocolate pero como veis tienen también el de dulce de leche por aquí estos macarrones que son diferentes no supe ver muy bien la diferencia pero bueno los tenían ahí luego tenían bastantes cositas en la parte de perfumería todo lo que son packs de perfumes tenían estos packs también que te incluyen una mochila y en la sección de mujer también tenían pues bueno muchos packs de estos y el de mochila aquí era como una especie de bolsa supongo que son más rollo para regalar para ir al gimnasio o algo así y en la sección así más juvenil o infantil también tenían algunos lotes de estos de perfume de personajes que estaban bastante bien ya me iba para el piso de arriba ya cargadita con algunas de las cosas y en la pescadería vi no perdón en la pescadería no los embutidos que ya no sé ni lo que digo vi que tenían también bastantes cosas para la navidad como estas muses o patés luego tenían también esto que yo creo que la próxima vez lo compraré es un queso de estos Tex-Mex como para poner a los nachos y ya por último en la pescadería tenían también algunas novedades interesantes así que este sería el tour bueno y vistas ya las novedades de Mercadona vamos con el unboxing de la disfruta box que este mes la caja se llama universo diverso cuando veáis este vídeo seguramente ha salido ya la siguiente caja porque es cierto que os lo estoy publicando un poco tarde normalmente os lo suelo publicar sobre el día 25 como muy tarde pero este mes me vais a perdonar porque pues mandaba el tema del calendario de adviento he estado hasta arriba de trabajo además ya sabéis que he estado bastante enferma todavía me notáis la voz muy nasal porque mirad sigo sin poder respirar y sacar adelante todo el trabajo estando así ha sido bastante bastante flipante entonces he tenido muchísimo muchísimo trabajo tenía la voz fatal y estos vídeos en los que hablo tanto pues me estaban costando un poquitito así que bueno perdonadme por este pequeño retraso pero igualmente vamos a verlo por aquí tengo la caja que está muy bien y os recuerdo que os dejaré mi enlace afiliado con el descuento para la primera caja que os sale tiradísima de precio porque en esta ocasión esta caja tiene un valor de 123 euros vale o sea flipad 123,20 euros y se os queda la primera caja con mi descuento por 9,99 la siguiente caja a esta que seguramente que como os digo seguramente ya la habrán desvelado en la cuenta de disfrutabox de redes sociales también está fantástica de cara a las fiestas así que os recomiendo que os suscribáis las cajas de estos las dos siguientes cajas valen muchísimo la pena yo os lo recomiendo pero bueno vamos a empezar con el producto estrella de este mes que yo ya lo he puesto a prueba y es este limpiador con ácido hialurónico de la marca Skin Research es un limpiador como os digo con ácido hialurónico peptidos y es anti-aging esto está fantástico yo lo estoy utilizando ya y te deja la cara suavísima y limpísima y si encima tiene ese efecto anti-aging ya sabéis que yo a todas con todo lo anti-aging entonces este producto os costaría 89 euros así que imaginaros es que por el precio de esto tienes 9 cajas Disfruta Box así que muy bien otro de los productos estrella este mes ha sido este de hogar de la marca Frosk que nosotros somos muy fans la verdad conocimos la marca a través de Disfruta Box que esto es otra de las cosas maravillosas de estas cajas de suscripción y es que conoces marcas o productos que de otra manera no comprarías y bueno pues este mes viene este producto que es el de pastillas de lavavajillas de bicarbonato esto en tiendas tendría que costar 7,99 y pues ya os diré porque Gabri está acabando ahora las que tenía empezadas y cuando estrene estas ya os diré que le han parecido otro de los productos estrella de este mes una cajita de bombones en este caso es la caja roja Creations Frambuesa que en tiendas tendría que costar 4,50 euros esto tiene muy muy buena pinta porque es chocolate negro y frambuesa que es una combinación que me parece fantástica luego otro producto que me ha encantado de la caja de este mes son estos pistachos de la marca Wonderful que la verdad es que están deliciosos son pistachos de guindilla dulce no son muy picantes he probado algunos y la verdad es que están muy ricos y esto en tiendas tendría que costar 7,15 euros y ya veis que son productos de muchísimo valor otra de las cosas que a mí me ha encantado de la caja de este mes son estas sopas perdón que las estoy enseñando mal las sopas de gallina blanca yo soy muy fan concretamente de esta de la de pollo con maravilla o sea esta es mi sopa favorita tanto si es de ave como de pollo o de vegetales pero con maravilla o sea la maravilla me flipa a mí me ha tocado la sopa de pollo con maravilla y la sopa de ave con fideos te puede tocar también la de pollo creo que era con fideos también o letras no estoy segura pero bueno te vienen dos en la caja y esto en tienda te tendría que costar 0,85 cada una o 1,70 las dos otro de los productos que ha triunfado este mes tanto en casa como con mi suegro que le he regalado una de las cajas son estos bizcochitos de la marca Fontaneda en tiendas tendrían que costar 1,99 euros y es como la versión de la galleta pero en bizcochito esto también ha sido una auténtica triunfada y es que este mes venían cajitas de micado en concreto los micado de chocolate blanco que en tiendas tendrían que costar 1,99 y ya para terminar los tres últimos productos tenemos por aquí una barrita de las de corny protein esta en concreto es de cacahuete y chocolate en tiendas tendría que costar 2,45 euros luego tenemos también esta bebida vegetal de dynamic protein que es de soja y guisantes también muy bien y luego este producto maravilloso también para estas fiestas que este lo tengo ya gastado perdónate pero es que algunas cosas las he estrenado son las salsas dulces o chadneys de la vieja fábrica tenemos por aquí el chadney de mango y cebolla la salsa dulce de pimiento y jalapeño y la salsa dulce de tomate y pimiento en las redes sociales de disfrutabox podéis encontrar recetas que he preparado con estos productos así que os recomiendo muy mucho que os paséis para verlas pero bueno que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y efectivamente si así ha sido bueno os recuerdo que os dejo todos los enlaces tanto de la cafetera como del descuento de la disfrutabox como del descuento de la freidora de aire por aquí abajo por si queréis aprovechar el black friday y el ciber monday y pues eso que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós